La semana comienza con cielos cubiertos, sin embargo en los próximos días no se esperan precipitaciones. Eso sí, viento fuerte, con rachas por encima de los 20 km por hora. En cuanto a las temperaturas, mañana bajarán ligeramente, pero remontarán en las siguientes jornadas. El viernes el mercurio superará los 20 grados y de cara al fin de semana se podrían rozar los 30. Esta tarde se esperan cielos cubiertos con algún intervalo de sol. A mediodía hemos alcanzado los 18 grados, pero la temperatura ya ha empezado a bajar. En principio no se esperan precipitaciones, sí habrá viento moderado que se irá calmando conforme se acerque la noche. Y mañana se prevén 6 grados de temperatura mínima y 16 de máxima. Jornada de nubes y claros cubierta por la tarde sin precipitaciones pero con viento notable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.